Batería, estamos en cuarto de final, cuarta batalla, Rapestay, la mejor plaza en SJL, rompiendo todo, Batería, Skill vs Enoch, un fuerte aplauso a Rapestay, Batería, no te cuelgues, estamos, ok, esta es modalidad 8x8, Sangro, Skill vs Enoch, cuenta, 3, 2, 1, tiempo. El de sangre, el de sangre nueva brilla, tú eres Skill, te vas en retroceso, porque yo te gano, hoy ha sido mi comienzo, tú eres Skill y te vas en retroceso, Skill, esquilo contra tus besos. Pero no tienes ni siquiera conciencia, demasiados gustes fuerzas, no me siento en la silla que tú me indicaste en conciencia, depuesto porque luchas, me corresponde por descendencia, entiende que no tienes ni siquiera nada, Este rapero, cree que retumba el parlante, Enoch es un profeta, que en los tiempos de antes, eres el primer profeta, pero no el más importante. Si soy el más importante, hoy te cierro la voz, soy más importante, yo no muero, a mí me lleva Dios, quieres hablar tú de Enoch, yo soy la religión, porque con la Biblia aprendo decepción, que en la silla te quiere sentar por la descendencia, si todos saben que tú no tienes decencia, no te sientas en el trono, realeza espera, porque en la guillotina te cortan cabeza entera. Él lo que no sabe es que los hábitos en este momento son de un modo veloz, eligen del infierno, el diablo o Dios, no sabías que opciones existen más que dos, por favor, sea diferente, así que piensa, por favor piensa, que así es como la mierda en Perú empieza, porque ven el futuro, pero a sus inicios jamás regresan, jamás regresan, dice que jamás regresan, pero lo que siembro, ahora muchos cosechan, que habla de infierno y del cielo es normal, porque en el círculo vicioso de mi cuadrado social, así que no me importa, oye animal, quieres hablar del cielo, yo sí puedo volar, porque el día de hoy yo te vengo a enseñar, que hasta con alas a las rotas del cielo puedo tocar, no es necesario tocar el cielo, ya vi como se matan los dioses, y eso que estoy en el suelo, llegar ahí es tu anhelo, yo lo puedo hacer, pero no es necesario estar en duelo, así que la puta madre, porque es culpa de ella, de que hoy día mierda me hables, en el rap eres como cruzar los cables, porque en ninguno de los dos casos puede ser algo estable, es un cortocircuito, hoy he tarado, y en este circuito las vueltas te he completado, me hablas de los cables que ha pasado, si no hay micrófono, pero como cable, tú quedas ahorcado, que arriba, ha visto pelear a los dioses, y dice que el neoc no los conoce, ha visto pelear a los dioses desde el suelo, ha visto como este era el poder de mi abuelo, el poder de tu abuelo, que tan solo un fóser, no me hables de dioses, que tú no los conoces, y este también, con los dioses tuvo un roce, si no como explicas que en mi cabeza hay voces, primero tienes que pensar, luego hablar, existir, luego respirar, sentir el elixir que te va a dar el poder, porque si no, no hubieras jamás podido nacer. ¡Tiempo! ¡Un aplauso batería! ¡Un batallón de contenido! ¡Tres, dos, uno! ¡Skill! ¡Hoy un fuerte aplauso a los batallones que se han metido en Ojo! ¡Un果áñales!